La historia de Richard Barker Richard Ivan Barker Vera Nace el 14 de marzo de 1971 Se inicia en el teatro a los 12 años En el grupo teatral La Otra Ventana A los 15 años Entra a la pantalla chica Con la comedia Mis Adorables Entenados La misma que duró 8 años al aire Como un éxito en Ecuavisa Tengo un año negro increíble A los 23 años Entra a CTV Donde su éxito fue creciendo Y haciendo personajes muy queridos Por el pueblo ecuatoriano Tales como Perlita Perol, Huacho Mercado Segundo Matamba, entre otros Todos los hombres son iguales Todos los hombres se parecen a los caracoles Tú estás orate, estás amarihuanada ¿En qué los hombres nos parecimos al caracol? ¿En qué se parecen? Primero se arrastran Son babosos Tienen cachos Y se creen los dueños de la casa En eso se parecen Lo que pasa es que eres una solterona Eres solterona Solterona, yo necesito ser una madre casada Porque las mujeres casadas sufren Para comerse media libra de chorizo ¿Qué? Tienen que comerse todo el chancho Luego Richard Regresa a la casa que lo vio nacer Ecuavisa Le proponen ser reportero Aquí llegamos nosotros Nos vamos a la fiesta Dejamos la moto Aquí nadie se chorea nada Nadie te va a llevar 50 lucas Sigan Pero debido a su carisma Y a su preocupación por los más necesitados Y la buena reacción del pueblo que lo quiere Rápido pasa a ser anchor del programa Está Clarito ¿Qué fue Richard? ¿Cómo estás? ¿Qué es Richard? Hola Ecuavisa y mi Movistar Es lo máximo Haciendo de este programa otro éxito Se convierte en reportero Y anchor exclusivo De eventos nacionales e internacionales ¡Richard Barque! Yo creo que está Clarito Que estoy con Richard Barque Mi amigo En Está Clarito Pasa a ser un pilar principal Ya que se preocupa por la comunidad Y estar donde el pueblo lo necesita Sin miedos ni vergüenzas Siempre defendiendo al más necesitado Y acusando a quien tiene que hacerlo Está Clarito Después pasa a ser En Contacto Un magazine matinal con mucho éxito a nivel nacional Asegurando así su estatus Como uno de los anchors más valorados en el canal ¡Ahora! Clifford Una serie basada en el exitoso sitcom Cosby También ha sido un éxito a nivel de audiencia ecuatoriana ¿Qué hubo, veis? ¿Qué hubo en alemán? Richard Barque Interpreta a su personaje principal Clifford Prométeme que no vas a volver a mentir Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Lo que quiero es cambiarme de ropa Te lo prometo Escúchame un ratito Ahora que venía Está muy cargado Ahora que venía Ahora que venía de allá para acá Me acordé de algo ¿Sí? Cuando tú y yo nos conocimos Además de agregarle modismos y toques originales Que enriquecen dicho personaje Papel higiénico con plumas ¿Papel higiénico con plumas? ¡Claro! No, 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 no Y si le cacarea Además regresó a sus orígenes Al participar en la obra teatral Salomé La cual tuvo una gran aceptación Entre el público que la vio Richard Barque se pasó La bailarina también La verdad es que me sorprendió Richard Barque es el personaje Más querido del pueblo ecuatoriano Ya estoy aquí No veo a nadie en el set ¿A qué hora empezó? Hola Hola criaturitas astrales Estoy aquí Aquí solita Pensando en ti Comiéndome la cabecita Me acordé de una canción Cuando estuve en España ¡Vamos directo! ¡Capricornio! Amigo capricorniano De la realeza El príncipe Carlos Que por cierto estará en Ecuador Te darás cuenta que es lo mejor Si vas a Pagalápago No comas marisco Come alfajor A tu pareja Que cambie ese humor Que todo el mundo se queja Hijito Sagitario Sagitariano Como mi pana con mucho flow Yo-Yo Estás como 30 años en Nueva York Y solo dices flow Ya sabes mi querido Raúl Cela ¡Mete la candela! Pero no a tu cama Sino a la música urbana Ten cuidado con un pana Por culpa de él Te pueden dar cana Ya no uses gafa Ponte una coraza ¿Sabes dónde? Donde rebote todo lo negativo Que te pueda afectar Quítate esos pelos Es hora de afeitarte Y de bañarte Y a ti Mi querida pececita Erika Segales Hace tiempo No juegas al vale Ya que te gusta el agua Y es que ahora Estás tan atareada Con el guagua La luna Neptuno Está contigo Si te vas a la playa No corras más de una vez Porque te puede salir Várices en los pies ¡Acuario! Acuariano El agua Viva Júpiter y Urano Se quedan en tu casa Eso no significa suerte Sino más trabajo Así que sal Pero en paz No hagas Ya tú sabes Huelga Como los taxistas informales Si la Comisión de Tránsito del Guayas Los multa Demuestre que son gente culta Espero que hayan disfrutado De todo lo que hemos dicho hoy Aquí Y que cada uno de ustedes Salga a su casa Pensando en guacho Lo que me dijo guacho Será o no Si me agacho No lo sé Ok Que reciban de mí Mucha paz Pero sobre todo Mucho, mucho Amor Y aquí van las reglas De esta casa Todo lo que está en la nevera Es de Clifford No tuyo Segunda regla Nada de llamadas internacionales Peor está llamando a Galápagos Y tercero Si alguien que te guste a ti Alguna tortuguita Por favor Protégete No quiero la casa Llena de tortuguitas Chiquititas Por aquí Bueno Este es tu cuarto Aquí vas a dormir Te amo No Clifford, pusiste la tortuga en mi lavadero Este sí, lo que pasa es que tenía calor Yo la miraba y me hacía así Clifford, la secaste con las toallas de mis platos ¿Y qué es todo ese humo, Clifford? Por Dios, ¿qué hiciste? A ver, a ver, a ver, un ratito Yo estoy aquí, no estoy en el patio Me estás gritando, es idea mía Bueno, pues ahora tú tienes que hacer solo una cosa A ver, a ver, a ver ¿Por qué la amenaza del dedo? Es amenaza Esto no es una amenaza de mi dedito Esto es una amenaza Y cito tus palabras textuales ¿Qué parte de que yo voy a cuidar a la tortuga no entendiste? ¿Dijiste eso o no? ¿Qué parte de que yo voy a cuidar a la tortuga no entendiste? ¿Qué parte de que yo voy a cuidar a la tortuga no entendiste? Gracias.